No puedo olvidarte No quiero dejar de pensar En ti, amor Te quiero ver Hace un rato No puedo olvidarte No quiero dejar de pensar Busco en ti Estos segundos de perdición No quiero nada Te vas de aquí Y me dejas Re loco De la cabeza No quiero dejar de pensar No puedo olvidarte No quiero dejar de pensar En ti, amor No quiero dejar de pensar No quiero dejar de pensar